Este lunes el diputado a la Asamblea Nacional José Guerra se pronunció en torno a la escasez de gasolina que se ha evidenciado en las estaciones de servicio las últimas horas en todo el país. Señaló que de las cinco grandes refinerías que tiene el país, solamente una se mantiene operativa, con una capacidad de producción de 100.000 barriles de petróleo diario. Veamos parte de sus declaraciones. La gasolina es producto de la refinación del petróleo. Cuando se refina el barril de petróleo que entra en las refinerías, básicamente se obtienen tres productos. El primero de ellos es la gasolina, el segundo es el diésel y el tercero es la nafta pesada, que es para inyectarlo a los pozos para extraer más petróleo y diluyente, como diluyente. Y también se obtiene el querosén y otros productos secundarios. No está el problema, está aquí. La caída de la producción petrolera. Ahí está el problema. No hay petróleo que refinar. Esta es la realidad. La caída de la producción del año 1998 se acentúa a partir del 2012, la caída sostenida, mucho antes de la sanción de estas cosas. Esto es lo que explica el problema. Ahora bien, ¿cuál es la situación de las refinerías ahorita? Venezuela tiene cinco grandes refinerías de petróleo. Y tiene el mayor complejo refinador del planeta, el llamado Centro de Refinación Paraguana, o Complejo Refinador Paraguana, CRP, en el estado de Falcón. Tenemos dos grandes refinadoras, plantas, la de Amuay y la de Cardón. Esas plantas tienen capacidad para procesar 900.000 barriles de petróleo al día. La refinería de El Palito, estado Carabobo, tiene capacidad para refinar 150.000 barriles de petróleo al día. Y la refinería de Puerto La Cruz, con capacidad de 100.000 barriles de petróleo al día. Hay otras dos refinerías, pero están paralizadas hace mucho tiempo. La refinería de San Roque, en el estado Monagas, y la refinería de Bajo Grande, en el estado Zulia. Estas tres refinerías que estaban operativas, pueden producir 1.100.000 barriles de petróleo al día. Procesar para transformarla en gasolina, con lo cual, si hubiese la capacidad de producción, sobrara gasolina en el país. ¿Cuál es la situación actual? Refinería de El Palito, paralizada. No está produciendo un mililitro de gasolina. La refinería de Puerto La Cruz, paralizada. No está produciendo un mililitro. La refinería de Amuay, paralizada. No está produciendo un mililitro. La única que queda en producción es la refinería de Cardón, Punta Cardón, que está en la parte norte del estado Falcón, y produce actualmente aproximadamente 100.000 barriles equivalentes de gasolina al día. Para completar los términos de la ecuación, nos hace falta una variable, que es cuánto consumimos. Venezuela, hasta el año 2012, consumía 450.000 barriles diarios de petróleo equivalente a gasolina. Hoy está consumiendo, por la crisis económica, 200.000 barriles de gasolina equivalente de petróleo. Es decir, si restamos lo que consumimos menos lo que producimos, nos queda un déficit de 100.000 barriles diarios de gasolina, que hay que importarlos. Este país, que tiene las mayores capacidades de refinación del mundo, tiene que estar importando ahorita gasolina. Estamos importando a razón de 100.000. Ese es el segundo componente de la crisis. Que no tenemos cómo pagar esos 100.000 barriles de gasolina que vienen del mercado internacional. ¿De dónde han provenido esos despachos de gasolina para abastecer el mercado interno? Debido a la insuficiencia de la producción local de gasolina, ha venido básicamente de la Rusia, de Rusia y de la India. Y de Repsol. Pero básicamente viene de Rusia. Eso viene desde el Mar Negro, atravesando todo el... Buscando el Atlántico para llegar acá. Es un viaje de aproximadamente 21 días. Un tanquero de 300.000 litros o 300.000 barriles. Que es la gasolina que llega al puerto de Puerto Cabello y va a Yagua y luego se distribuye hacia el centro del país. Esos son Rosneft, Reliance, que es una compañía de la India, pero la mitad de las acciones de Reliance pertenecen a Rosneft. De manera que está prohibiendo respetorio básicamente y gasolina a Rosneft. Y la tercera era Rexol, pero ya la situación de Rexol ha cambiado. Rexol no está participando en esto. ¿Cómo se está pagando estos despachos de combustible y de gasolina? Sencillamente, PDVSA, de los 800.000 barriles diarios que está produciendo el país aproximadamente, de los cuales PDVSA produce apenas 100.000 y la faja de Lorinoco produce el resto 700.000, toman allí los barriles equivalentes, se lo entregan a las compañías rusas, y la compañía rusa, por día de trueque, le devuelven el petróleo procesado en forma de gasolina. Eso es lo que está haciendo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia de esto es que está sacrificando exportaciones de petróleo que no hace porque se entrega a Rosneft para producir gasolina. Y la segunda consecuencia es la siguiente. El precio de un barril de petróleo, ¿verdad? De 159, del galón de 159 litros, el barril, el precio del barril de petróleo crudo está en el mercado mundial en 65 dólares. Y un barril equivalente de gasolina cuesta 85 dólares. Quiere decir que tú tienes una diferencia de 20 dólares en contra tuya, porque si tú produjeras tu gasolina, no tuviera que importarla. Entonces tú vendes tu producto o haces la gasolina y te ahorra los barriles que estás importando. ¿Cómo fue la historia de Venezuela? No. Ahora estamos pagando, ¿verdad? 100 mil barriles diarios, equivalente unos días más, otros días menos, pero en promedio quiere decir que estamos gastando 8 millones 500 mil dólares diarios e importando gasolina. Entonces este es el problema. Este es el problema. Ahora, eso se importa a razón de 85 dólares el barril, porque el litro de gasolina cuesta, traído a Venezuela, cuesta 4 dólares. Un litro de gasolina, 4 dólares. Para regalarlo. Las bombas no están cobrando. El Estado no está cobrando. Están cobrando los bomberos, los que despartan gasolina. Lo que la gente le da ahora en dólares. Pero el Estado no está recibiendo un centavo y está gastando un litro de gasolina, 4 dólares para regalarlo. ¿Qué país aguanta esto? No hay país que aguanta esta vorágine de demagogia que se ha hecho con la gasolina. Consecuencia, gasolina barata, pero no tenemos gasolina. Ahora, ¿qué es lo que está pasando dentro de la refinería? Las refinerías, tanto la del Palito, como la de Puerto de la Cruz, como la del Complejo Refinador Paraguana, CRP, tienen dos grandes torres. La torre, lo que llaman de alquilatos, y la torre de craqueo catalítico, que son los procesos físico-químicos que transforman el grudo pesado con los aditivos en gasolina. Bueno, esas torres de refinación están altamente averiadas por falta de mantenimiento, por falta de inversión y por falta de personal calificado. Con trabajadores ganando 7 dólares jamás vas a tener mano de obra calificada para manejar un proceso complejo. No vas a tener nunca con trabajadores ganando 7 dólares. Entonces, las refinerías están muy mal gestionadas porque se le ha ido mucho el personal calificado. El diputado José Guerra aseguró que la falta de mantenimiento, inversión e insuficiente personal capacitado son las causas principales para que estas refinerías se mantengan inoperativas. Además, indicó que la propuesta para que estas refinerías pasen a manos de la empresa petrolera Citgo pudiera cumplirse en un mediano y largo plazo, pasando primero por un cese de usurpación y un gobierno de transición. Es parte de la información y con ella despedimos este contacto desde Caracas, Venezuela para Punto de Corte, Joan Álvarez.